Todo puede andar Nos va a acompañar, ¿no? Nos va a acompañar la cantata de fondo porque ha inundado Twitter Pero, ¿qué música, por otro lado, que nos remite a una especie de pasado del rock nacional? De un pasado originario, ¿no? Yo creo que hay como una confusión entre pensar que el pasado fue mejor como un pasado donde las cosas sucedieron mejor que ahora y que todo el futuro del hombre es un futuro de decadencia o de degradación y pensar el pasado como condición originaria Y esta segunda manera intenta romper una lectura evolucionista No es que el pasado es mejor porque el hombre fue decadentizándose o degradándose Y tampoco significa que el pasado sea mejor Digo, pensar el pasado como marca de origen No como un origen del que uno no pueda salirse tampoco Pero todos provenimos Porque no hay peor, a mi entender, es una opinión No hay peor soberbia que creernos originales y no originarios Muy de la modernidad Creernos originales que podemos enterrar el pasado y empezar de nuevo Cuando en realidad cada futuro que vamos construyendo es una resignificación de nuestra condición originaria Nada sale de la nada Estamos proviniendo todo el tiempo Eso no hace al pasado mejor Lo hace en todo caso un lugar de origen Y el tema es qué hacemos con ese origen Cómo lo reformulamos Incluso cómo lo refundamos Nos dice Mrs. Robinson No creo que todo tiempo pasado fue mejor Estamos casi obligados a revivirlo con el recuerdo Bueno, fuerte, ¿no? Porque eso nos arroja en la melancolía muchas veces como algo que impotentiza que nos detiene que no nos permite incluso crear, recrear nuestro propio pasado como decíamos recién Erlo Vera nos dice Uno va olvidando muchas cosas que pasaron Los recuerdos no son tan fuertes como el día a día en que se vive y siente Tremendo El tema del olvido con el pasado El olvido y la manipulación del pasado Un tema muy presente que hace que el pasado de repente digamos Brille más de lo que realmente fue ¿No? Cuán idealizado tenemos el pasado muchas veces Eugenio Chegaray da una respuesta muy filosófica y reflexiva Dice ¿Qué sé yo? Para mí lo mejor es el presente Lo que vivo aquí y ahora A ver acá viene la frase Que todo el tiempo por pasado fue mejor Mañana es mejor Bueno Es como Digamos Aunque nadie me fuerce Dice Espineta Yo nunca voy a decir Que todo tiempo por pasado No está relajado Por pasado No dice que todo tiempo pasado O sea Que todo tiempo Por haber sido un tiempo que pasó Lo que viene es mejor Lo que viene es mejor Está bien Pero lo que viene No nace de un repollo Ni de la nada Lo que viene tiene un origen Incluso contra el que se pelea Es interesante esto Porque a veces somos como Fundamentalistas O del pasado O del futuro Y el tiempo es mucho más paradójico Nos coloca en esa zona de incertidumbre Que hace que estemos todo el tiempo Con una pata Atrás Con otra delante Y el cuerpo deshaciéndose En un tiempo presente Que siempre acaece Y va Bueno Muriel Walter A los 80 años Voy a pensar eso Ahora creo que lo mejor Está por venir Y disfruto del camino Sí Soy optimista Muriel Te envidiamos Acá El club De los Este Escépticos radicales Te envidia Y a los 80 No sé Qué va a pasar Yo te digo Conozco mucha gente grande Que de melancólica No tiene nada Otros que no pueden soltar el pasado Claramente Pero hay En la vejez ¿Sí? Vieron que no hay que decir vejez Hay que decir adultez Este Tardía O esas palabras técnicas Tremendas A mí me gusta la palabra vejez Lamento ¿Sí? Este Que a muchos no Pero en la vejez Yo creo que nuestra concepción del tiempo Cambia Y mucho Mucho Toda esa Esa idea del tiempo lineal A los 80 años En todo caso Se resquebraja Y algunos Terminan como Digamos Perdidos En una melancolía eterna Pero otros Me parece que logran Empezar a darle al tiempo Otra calidad Donde el día a día Realmente es otro Bueno Maxi Selendano Nos dice Todo tiempo pasado fue mejor No lo creo Es como decir Inversamente Lo peor ha pasado Son restos de sensaciones De la que se borró Su experiencia real Me encantó Muy bien Maxi ¿No? Las dos frases Están como De algún modo Nos colocan En un lugar De Digamos De un optimismo Ingenuo Como de querer En todo caso O Sacralizar el pasado O borrarlo Y como venimos diciendo El pasado nos constituye No es algo Que uno se saca de encima Como se saca una remera E incluso Cuando se pone Tan furibundo Contra su proveniencia Y se saca O se pretende Sacar el pasado Su identidad Se constituye En ese acto De sacarse El pasado de encima Y entonces Está también Condicionado Por el mismo Ricardo López Este Dice Depende del presente Que nos hayamos construido Si evolucionamos Seguramente No añoraremos Al pasado De lo contrario Si Tal cual ¿No? Casi desde Como Cierta Medición De lo que ha pasado En nuestra vida De esos valores Que rigen Hacia donde vamos Elena Rocker Nos dice Cita Sábato En el túnel La frase No indica Que antes Sucedieran Menos cosas Malas Sino que Felizmente La gente Las echa En el olvido Tremendo Tremendo Muy bien Muy bien Elena A veces A veces El pasado Es mejor Pero porque No lo recordamos Tremendo Mamucha Nos dice ¿Cuál pasado Darío? Si ahora Ya es pasado El pasado Reciente Todo pasado Fue mejor ¿Cuál pasado? El de hace Una hora ¿Cómo definir El presente? El pasado Reciente Es muy difícil De pensar Ninguna Boludez Lo que dijo Mamucha El pasado Reciente Es muy difícil De poder Delimitar Donde Empieza Y donde Termina El pasado O todo esto Ya no es pasado O esto Que dije Ya no es pasado Mañana Mañana Nombrable Más pensamientos Que certezas Mínima El Mambo Todo tiempo Pasado Fue mejor Gracias Por la musicalización Un trabajo Que realiza Mariana Collante Nuestra gran Productora Juan Monasterio Operando ¿Cómo anda Juan? Muy grosso Que nos vino A ver A Tecnópolis El día sábado Que hicimos Fragmentos De desencajados Este Mañana Hoy que es martes Mañana miércoles A las 9 de la noche Hacemos una Tweetcam Con Diego Golombek Nos vamos a pelear Versus La batalla Del conocimiento Ciencias sociales Versus Ciencias naturales ¿Saben lo que es Una tweetcam? No Muy bien No sé Cómo explicárselos En realidad Es fácil Pero nada Entren a Twitter Y van a encontrar La manera Yo ahí lo voy a ir Difundiendo Para entrar a la tweetcam Y ver en vivo Y en directo Esta batalla Mañana a las 9 de la noche Daniela Estañaro En asistencia Está muy linda Con su flequillo nuevo Acá la gente Está Nada Está como Muy sensible Muy buena Como que desborda La bondad Y el amor ¿Sí? ¿Qué se imaginarán Del otro lado Que este eufemismo Quiso decir? No sé No importa No importa Lo que se opina El otro lado Sigamos con el tema Que nos queda Poco de programa Y yo diciendo Estas pavadas Digamos Quiero decir algo Ahora al revés De todo lo que dije En el bloque anterior Porque si no No tiene gracia Usted señora No se ponga loca No diga Pero este muchacho Primero dice una cosa Y después dice otra Bueno De eso vivo ¿Sí? O sea La incoherencia Es lo que me da de comer Aunque parezca raro No Hacia la filosofía Ver argumentos Por un lado Ver argumentos Por el otro Quiero ahora Tomar La misma frase Y darle una vuelta Que es ¿Cuán muchas veces? ¿Cuán? Me encanta Ese apocupamiento Del cuándo ¿No? ¿Cuán muchas veces? Idealizamos un pasado Para no hacernos cargo Del presente Y de la construcción Del futuro Nada Es así de simple Entonces Este Esa idealización Del pasado Además es una forma De falsearlo Falsearlo O sea Sabemos que No hablamos de verdades Absolutas Ni mucho por el estilo Pero De repente De No sé Este Pensar Tipo Mi primer pareja Fue la más copada De la que me enamoré Como nadie Donde la pasión Fluía Claro Después de 30 años Uno en este presente Está medio Como ya Baqueteado ¿No? Y entonces ¿Qué hace? Necesita Como repensar La adolescencia Como un momento Fabuloso Si uno lo piensa En serio La adolescencia La pasaba Peor Peor que ahora Peor que ahora O por lo menos Igual Pero claro ¿Qué hacemos? Construimos el pasado Como algo Digamos Donde Solo recordamos Lo bueno Diríamos Nada Ojalá esto se hiciera Solo O fuese un problema Solo de nuestros vínculos O de nuestras historias Personales Es interesante Como los pueblos También Idealizan el pasado Para sostenerse Para sobrevivir Pero a veces En esa idealización O Relaboración Del pasado Hay muchas historias Que quedan Sojuzgadas O invisibilizadas ¿No? Este Nada Para pensar Equino John Pensamiento conservador Si los hay Todo tiempo pasado Fue mejor Aguante La sorpresividad Del presente Muy bien Equino Manuel Jiménez Si Por la certeza De lo acontecido Hay quien lo prefiere A la incertidumbre De lo que está Por acontecer Bueno Muy bien ¿No? Los dos tweets Poniendo el acento En el mismo lugar En la certeza De un pasado Que al haber pasado Puede ser recuperado Sabiendo lo que pasó Y un presente Que en realidad Está abierto A lo sorpresivo Y a lo incierto Simplemente Les digo a ambos Me copa Pero ojo Que el pasado Una vez que pasó Nuestro acceso También es limitado O alguien cree Que puede acceder Al 100% De verdad De lo que sucedió De ahí Toda esta Disquisición Sobre la idealización Del pasado Federico Wimmer Que nos Pidió Muy especialmente Que leamos Sus tweets Nos dice Eso se dice Porque es algo Que no está Tan latente Como el hoy Todos cantamos La felicidad Y nos reímos Con Olmedo Bueno No lo sé Es rara La pregunta Yo creo Que Por suerte Y de todo En la diversidad De nuestra relación Con el tiempo También hace Al momento En el que vivimos Me parece Que hay Como algunos Iconos Del pasado Que siguen Sus sombras Nos siguen De algún modo Digamos Conteniendo Dándonos Abrigo Evidentemente Nadie canta La felicidad De Palito Ortega Como se la cantaba En el pasado Pero Hay algo Del pasado Que sobrevive Ese concepto Estético Tan interesante Que es el concepto De lo clásico Olmedo Es un clásico Y no es que El humor De Olmedo Sea un humor Que hoy en día Por ahí Nos interpele Aunque uno Se cague De risa Digamos Yo cuando me río Con Olmedo Me río Más de Mi mismo Mi mismo No Yo mismo No importa Me río más De como yo Me reía Cuando me reía Con Olmedo ¿Se entiende? Me hace como Recuperar Mi propia Sensibilidad Humorística De hace 20 años Pero El humor De Olmedo No es un humor Que hoy A mi Me interpele O me Me genere Algo Me sirva En este Lugar donde El humor No solo es Cagarse de risa Sino también Digamos Este Construcción De sentido Ahora Hay gente Que dice El mejor Humor Fue el de Olmedo Y todo lo posterior No le llega A los talones Como quien dice Este El rock Nacional Fue el rock De los 70 Todo lo demás Digamos Es Este Una nota Pie de página Y ahí Yo quiero Volver Sobre el concepto De originario Que les Comentaba Este La hora Pasada Iba a decir Como si Fuese Una facultad Digamos Este El bloque Pasado Que es Digamos El rock Nacional De los 70 Es originario Todo es Una resignificación De ese rock Que se origina En los 70 Que a su vez Es una resignificación Del rock Norteamericano De los 60 Que a su vez Es una resignificación De la música De los negros De los años 40 30 20 Que a su vez Que a su vez Que a su vez Y el que se crea El primero Si Cuanta pedantería No El que se crea El primero En creer Que ha podido Crear Algo Desde la nada Desde la nada No Alguien en el mundo Gran nombre Para un Nick De twitter Nos dice No Nos dice Yo por qué No leo antes Por qué No leo antes Los tweets Este Bueno Nada Lo paso Este Hay muchos Que habrá dicho Alguien en el mundo Nada Me pido un consejo Nada Este Nos dice Bachmir No es cierto Nada mejor Que aquí y ahora Por eso hay que elegir bien Si Querida Bachmir Como si uno pudiera elegir Y como si uno supiera Lo que es elegir bien ¿No? Ojalá Ojalá Este Nos dice Lucas Concia Al hecho de que aún estamos vivos El pasado fue mejor A razón de aprender de lo vivido El futuro deberá ser mejor aún Muy bien Liliana Se caló Y nos dice No Tal vez fue mejor dibujar ilusiones Soñar utopías Hoy la desesperanza Pone frenos Liliana Sos de las mías Sos de las mías Pero Esto Es para un domingo a la tarde No por un martes No por un martes al mediodía Igual te banco Este No Darío Como dijo el flaco Mañana es mejor Dice Ale Grignoli Totalmente Ahí pusimos la canción del flaco Marcela nos dice Sí Porque todo tiempo pasado Es el hoy También Y el presente es el mejor de los momentos Bueno Marcela Te envidiamos nuevamente Sí Decimos acá Yo creo que es muy fuerte la frase El presente es el mejor de los momentos Sí También Digamos Este Existe como esta tendencia ¿No? A pensar que Mi última pareja es la mejor de todas ¿Por qué? Porque es la que tengo No me quiero hacer cargo en realidad ¿No? Mi último trabajo es el mejor El último momento Claro Es como que uno todavía siente la posibilidad de generar un cambio viviendo el presente Pero bueno Realmente hay momentos del pasado que probablemente Hayan tenido una mayor intensidad Y está buenísimo recuperarlos El tema es no cristalizarlos No momificarlos Pichisiego nos dice La frase no indica que antes sucedieran menos cosas malas Sino que felizmente la gente las echa en el olvido Lo dijo Sábato Muy bien Pichisiego Interesante De nuevo una cita a Espineta Nos dice Sofía Irene Bauza El pasado habita el presente La frase es para la comodidad de quedar anclado en el pasado Sin proyectar Sin replanteos Muy bien Sofía Acuerdo ¿No? Este aspecto conservador que tiene la frase Como el pasado es mejor Todo lo que hacemos no tiene sentido Entonces no hagamos nada Vivamos atados al pasado O ortodoxamente Tratemos de emular ese pasado Pero incluso las ortodoxias de todo tipo Tangueras Roqueras Cristianas Este Políticas Las ortodoxias cuando relena el pasado para recuperarlo Tal como el pasado era También lo están interpretando La literalidad también es una interpretación También Facundo Arena Nos dice Tendemos a menospreciar tanto el presente Que el pasado por más que haya sido peor Parece mejor Facundo Te banco Y muy bien expresado aparte Tendemos a menospreciar tanto esto que somos el presente Que el pasado aunque haya sido una porquería Lo construimos como mejor Bueno hay muchos No voy a llegar Hay muchos tuits Y se nos va el programa Voy adelante de todos los últimos tuits que aparecen acá Este Nos dice Patricia de Bahía No puede ser mejor algo que no podemos mejorar Muy bueno El pasado de algún modo pasó Podemos reinterpretarlo Pero lo que pasó pasó Eso también es un hecho Pato Pastor nos dice El hecho de que hoy estemos aquí enteros, airosos Nos hace creer que el pasado era fácil Que el pasado era fácil, sencillo El miedo a lo nuevo El hoy, la incertidumbre Nos vuelca a añorar Aquello que sabemos vamos a superar Uno diría ¿Qué tuit largo? Bueno no eran dos Leí los dos Este bueno Gracias a todos los que escribieron por Twitter Es un placer dialogar con ustedes Nunca llego a leer todos Es una pena Este Ojalá en el futuro que va a ser mejor Tengamos otra Otro cerebro Otra boca El cuerpo humano Cual se transforma en una especie de mutante Donde todo pueda ser expresado de una manera más veloz Y el ser humano vaya mutando hacia otra cosa Eso a lo que mutará Mejorará mucho de lo que somos ahora Pero seguramente Empeorará Otras cuestiones El tiempo El tiempo Pasado Futuro Presente Es una construcción de lo humano El problema Como en el caso de Auschwitz Una vez más No está Ni en el tiempo Ni en el animal Ni en el bien Ni en el mal Está en lo humano Lo humano Demasiado humano